Vamos a abrir ese cofre de Ingenica, a ver si me sale, o me sale un tanquerio, a ver, a ver, a ver, a ver, no me algo bueno por favor Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos aquí en Monster Legend, a ver, esto está adentrando Y quería hacer un vídeo así, en plan abriendo cofres, pero, a ver, a ver qué es lo que carga acá, como estos días de carrera Ay, quería hacer un último cruce de estos de Juno, a ver, de Juno, de Juno, no sé cómo será A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ahí, vamos a ver si ahí, creo que no, porque creo que estamos con esto de los épicos todavía, o no, a ver si puedo hacer algo más Eh, pues no, épicos a saco Entonces, iba a hacer, a probar, a hacer unos cruces más, vamos a poner eso ahí así, ya va descontando Iba a probar a hacer unos cruces más, adelantando a mi Camara, que está en culda aún Pero, en realidad, eh, en vez de gastar como 30 gemas, creo que me cobra Camara Al pedo, porque los cruces ya terminan, y no, ni, no pienso adelantar así como muchos cruces Esto va a ser como un último intento, esto le quedan 14 minutos Así que voy a adelantar a este, esto que es un épico Vamos a acelerarlo A ver qué épico es, ajá, no tengo espacio Bueno, vamos a poner a este, lo vamos a colocar aquí, de momento Este pequeño pony Y ahora sí, vamos a ver qué tenemos Otro de estas porquerías, me salieron 3 De eso, por lo menos voy a poder rankear el mío, supongo Y vamos a hacer el último intento, a ver qué nos anda Ay, ahí no era Ahí no era, ahí no era Era aquí, a ver qué nos sale, qué nos sale, qué nos sale Acá, no tener Camara no tengo ni idea Eso tiene pinta de raro Sí, porque no tenemos Camara, eso tiene pinta de raro Y acá vamos a ver el de Alex Bond, que es el que estaba haciendo Va, o podría probar otro de Living Forest Es que en realidad, porque Living Forest podría usar el Comodín, ¿no? Pero en realidad no es que... No, porque... Mira estos genios, por Dios Mira estos genios Ese fue el file, ¿no? Que dije, hoy por Dios me salió un Living Forest Mentira, era un Laomu Sí, voy a probar con este otro Este, vamos a repetir este Qué carajo, también También te sale de aquí un Swap Sam Increíble Vamos a repetir esta, a ver si me sale un... Un D9 horas, pues no Un épico Pero bueno, lo bueno es que en un par de horas Cuando se me quite Camara Creo que le faltan... Eran 20 gemas, así que le deben faltar 20 horas Voy a poder acelerar, o sea, activarla Y meter un par de épicos más Para el reto este Así que, bueno, aquí en la torre pues no mucho más Porque no pienso adelantar nada de esto Porque podría Porque tengo tres espacios ahí El tema es que son, para mí son muchas gemas al pedo Porque tendría que gastar unas 30 20 gemas Adelantando Kamala Luego unas 6 adelantando esto Y unas 3 o 4 adelantando esto Es un genio, me la juego de toda la vida Así que no, no creo, ya son muchas gemas al pedo Entonces, otra cosita que quería hacer Era aquí En la tienda Porque me iba a predisponer A comprar a estos dos Al Lagerchaun y al Monster Clutch Más que nada porque no los tengo Y porque no valen nada La verdad son un regalo Pues con... Dos o tres garras te compras al Monster Clutch Y con dos garras te compras al Lagerchaun Así que... Pero como le quedan 20 días Sinceramente prefiero comprar algo de esto De lo que pusieron aquí en descuento Y de lo que pusieron aquí Por la fraternidad Pues yo creo que en realidad Lo que me haría falta sería O un Shannara Pet O una Toon Pet O un Holder Pet Como para tener esas mascotas No sé Un Darmis Pet Es que en todo... En realidad así como de necesitar No necesito ninguno Me tiraría por el más barato Me tiraría también, no sé Por el Holder Bodyguard Puede ser que es de los más baratos O el Shannara Bodyguard también Es que de hecho Si espero a esta guerra Me alcanza para comprarme los dos Pero es que no necesito ninguno de los dos Lo que vamos a hacer Es que vamos a ir a comprar el cofre Tengo a ver Para abrir los cofres Creo que valían 350 O sea que tengo 700 Puedo abrir dos Así en plan como para que sea Apertura de cofres Vamos a venir aquí Vamos a abrir esto de paso Joder, ya no están los cofres El cofre sin... Me parece que estaba ahí al lado Un Mood Flows Madre mía Así acá está Ya me estaba asustando Claro, si yo había visto Que le quedaban como tres días Bueno Vamos a abrir el primero A ver qué pasa Como para dejarlo un poquito a la suerte ¿No? Que tenemos por aquí Cerruras Joder ¿Recuerdan el vídeo anterior De abriendo cofres? Me salieron como tres De estos cabrones Bueno No me voy a quejar Con 300 fichas A que uno creo que vale mil Este Pero vamos Es que me pudo haber salido otro ¿No? Y bueno Y la runa 4 No está tan mal tampoco Vamos a darle a recaudar Y vamos a abrir otro Y ya con eso estaríamos A ver si me sale otro En la vez anterior que abrí Me salieron dos en el principio Y después me vino bastante bien Bueno Aquí no No tuvimos esa suerte Nos llevamos a la runa 4 Y bueno Hay unas 10 células Así que le vamos a recaudar Y ahora si ya no creo Que ande comprando más Porque prefiero jugar a la segura Y directamente comprar Un monstruo aquí Me quedan 1142 Así que Estaría pues A ver qué es lo que podemos Comprar con eso No mucho En realidad me gustaría Comprarme el llenar a pet Solo porque es muy tierno Puedo comprar Bueno y si no voy a esperar Porque de todas formas Como que tengo otras cosas Para creacionar Que urgen más que esto ¿No? Podría esperar un poco Y ver Lo que saquemos en esta guerra Más la guerra siguiente A ver si de última me alcanza Para comprarme un general No creo A ver Que los generales Pues tendría que ir Comprándolos en algún momento Es que están muy caros Están muy caros Y los que más valen la pena Para mi punto de vista Ya los tengo Entonces A ver Ehm Iba a hacer algo Ah iba a ver esto Que tengo Porque me gustaría Eclosionar a la tesquita Es más Creo que lo voy a poner Ahora mismo Para poder traer su review Tengo al White Walker A la tesquita Y al Boytech No me apura Porque ya tengo La review hecha Ehm Así que tesquita Y White Walker Serían como los más Prontos a ser Eclosionados Y luego pues los otros Ehm Bueno Vamos a ver Vamos a abrir esto Que hice Hice la Pregunte ahí en el clan Que me recomendaban Y tal Y todos me dijeron Que lo abra Así que sin más Vamos a abrirlo así Lo abrimos Ya está listo Aprete el botón Listo ya está Me quedé sin gemas A ver que pasa acá A ver a ver a ver A ver a ver Tame algo bueno Por favor Uy Carajo Bueno me salió un épico Y eso es muy malo Pero Pero Fuera de que me haya salido Un puto épico Ehm Lo Que carajo eh Porque a la mayoría De los que me mandaron Capturas Le tocaron legendarios Aquí Pero bueno No me voy a andar quejando Porque me salió Un puto tankerion Y bueno vamos Si es un tankerion caro 400 gemas Un tankerion Pero bueno Las 10 células De timerion No están tan mal Porque De hecho creo que acabo De crear un timerion Precisamente porque Me faltaban 20 células Para crearlo O sea para subir el miedo rango Entonces mientras consigo Esas 20 células Creo uno Para que mínimamente Vaya generando oro Ahora con estas Pues me faltan 10 En realidad En la otra cuenta Tengo como 200 y pico Pero vamos Que pasar 200 y pico De células Está difícil Y más ahora Que quite la cuenta Para regalar el espacio En la carrera Pero bueno No me voy a andar quejando La verdad Porque este tankerion Me va a venir bastante bien Para la defensa Y aparte Como eso Como no lo tenía Ya con este Tengo todos los artefactos Así que Me hubiese encantado La verdad Que me salga Ingenica Pero bueno Ingenica y un tankerion No hubiese estado bueno Pero bueno Yo que sé Para abrirlo Para abrirlo Vamos a darle a recaudar Y obviamente Lo voy a eclosionar Del tirón Ahora mismo Ya Ya mismo A ver Me quedaron 40 gemas Muy grosas Así que voy a venir aquí mismo Voy a borrar a este Como ya no voy a A participar La verdad Mucho en la guerra Porque En la guerra Perdón En la carrera Eh Le damos a utilizar Eh No No me ando preocupando mucho La verdad Como que yo ya hice mi parte Y bueno Veremos en que Como va avanzando esto Esto próximamente No hay mucho más Por decir Debería ponerme a hacer Algunas gemas Eh Perdón Algunas runas Vamos a ver Que es lo que sale aquí Eh A ver Tengo Necesitaría Tengo una grupal 5 Que va bastante bien Porque seguramente Al monstruo este De natural De la carrera Eh Le voy a poner Dos de fuerza Y una de velocidad Grupal Así que Podría empezar A tratar de subir esta A ver Si me tengo suerte Y me salgo unas runas ahí Eh Creo que si ¿No? Con 4 horas Creo que es una runa 6 Esperemos que me salga Individual Y con eso Pues ya tendríamos Eh Y bueno Poco más que hacer Ya abrimos un cofre Así que Ah lo que podemos hacer Ya que es un video De abriendo cofres Y tal Se abrió un par de cofres De estos En realidad Yo quería guardarlos Para un cofre O sea Para un video Más contundente Pero bueno Creo que abriendo ese video De Todas las personas Que tengo en mi top Son mujeres Joder Las mujeres Riquias de oro Y Uy Varios Riquias de plata Eh Bueno Vamos a ir abriendo esto A ver A ver Que tienes para nosotros Comida Células horribles Más células horribles Eso Eso Espérate Espérate Esto que es Esto es un objeto De batalla Que carajo Yo lo vi Y dije Madre mía Un gorro Un gorro Y un tridente Bueno Eh Trampa A ver Vamos a Trampa recargante Y espada terremoto No tengo muchas de plata Así que las voy a Ver ahora Cuando me salgan Vamos a abrir la de oro A ver Que reliquia de oro Me dan Póxima de regreso Bueno Creo que es la primera De oro que tengo Así que cuando vayamos A buscarla Vamos a encontrarla Rápido A ver aquí Trampa espiritual A ver si me sale Alguna trampa buena Para ponerla En mi lexpon Cabrón Opa opa Esto me viene de lujo Porque este Estoy bastante seguro Que es el mismo Que están dando En la Bueno ahora ya no Porque el bug de totem Ya no funciona Pero aún así viene bien Me hubiese gustado mucho Que me lo hubiese dado Cuando Porque con este Recuperaremos energía Cuando nos hacen Devoradoras de energía Así que es el que están dando Ahora mismo En la Ahí ustedes me entienden En la liga En la liga Ando medio sobado Hasta ahora Bien Un escudo de plata Obviamente Las 33 de bronce Que tengo No las voy a abrir Abriré una o dos Así como Para abrir algo Y poco más Porque no Son muchas Para abrir La verdad Lo voy a hacer luego Cuando necesite Para subir Este ya lo tenía Me parece De la viuda Ojo Un amuleto De la viuda Y el último Una armadura De terremoto Vamos a abrir Dos de estos O tres Para que me queden 30 Vamos a dejarlo En 30 Porque obviamente Estos te dan de bronce Y Ni eso Ni lo voy a abrir Si total Dan de bronce A ver Vamos a venir aquí Al relicario Y vamos a ver Es la única De oro que tengo Tras ser golpeado La vida máxima De todos los aliados Aumenta a 9000 puntos Joder Esto está bueno Tiene un solo uso Pero bueno Durante dos turnos Bien No es que esté tan mal Y vamos a ver Este es Claro Tras ser golpeado Elimina Ah no Es tras ser golpeado Elimina No No es la que yo quería No es la que están dando Perdón Mala mía Elimina 20 puntos De energía De un enemigo No está tan mal Porque me imagino Que subiendo la de nivel Esos 20 puntos Serán más Y tiene dos usos Aparte O sea que Sin subirla de nivel Le quitaríamos 400 No está tan mal Y las trampas A ver Cuando finaliza el turno Si hay un enemigo Poseído Aumenta su fuerza Esto es una caca Y este Cuando revive Ojo Hay que revivir El portador aumenta Hasta 15 puntos De energía máxima De todos los aliados Malísimo Malísima Malísima Y si la de la viuda Ya la tenía Y poco más Tengo unas cosas malísimas Una espada Era no me acuerdo cuál Creo que era esto Tras golpear Si el objetivo Está noqueado Provoca 565 puntos De daño Por tierra Al enemigo Malísima también Malísima Tengo Tengo unas Tengo unas reliquias Horribles Bueno Poco más que decirles Che esta apertura De cofres Ha llegado hasta aquí No tenía tampoco Para abrir Muchos cofres Así que Estaba pensando Que podría gastar Un Una tirada más Porque total Si gasto una tirada más Y total queda una garra Por abrir algo Como para hacerlo Un poquito más complejo Vamos a abrir otro este A ver si tenemos suerte Y me sale Quedate quito macho Si total Las otras monedas Las junto A ver Que sale por aquí 5 células Miren Opa la patata Les dije que había que abrirlo Opa la patata Bueno No salió tan mal Al final Este es el Más barato de todo Porque creo que vale 900 Pero Está bien Vamos a darle a recaudar Está bien Porque Ese vale 900 Vamos a hacer una cuenta rápida Abrí 3 cofres O sea que gasté 1050 fichas ¿No? 1050 fichas ¿Dónde están? Y me llevé Uno de 1950 Y otro de 950 O sea que Tuve que O sea me llevé Aproximadamente Lo llevé casi a mitad de precio ¿No? Los dos a mitad de precio Ponele Y más las células Y tal Yo creo que está bastante bien Y ahora me quedaría Juntar esto que falta Para comprarme Al holder bodyguard Y ahí ya estaría Estaría joya En esta garra Que estamos actualmente Que la grabaré Seguramente Ya Ya me compraría Este cabrón Así que bueno Al final Salió bastante bien Al final salió bastante bien Porque en este video Nos sacamos un tankerion Nos sacamos Dos legendarios De estos De guardaespalda Bastante bien diría yo Así que bueno Ya vale Esto hasta aquí ha llegado Este es el video de hoy Como no estoy subiendo review Ni nada Quería hacer un video así Y bueno Y pronto se vendrán Las reviews Tenemos esta review De tankerion aquí Y las otras Que están ahí esperando Ahora voy a ver si Posiblemente Ponga también Este que tengo acá Es que esto Lo tengo que sacar Para poder crear otro Yo creo que lo voy a poner Porque en total Son dos días Y de última Lo adelantaré Voy a vender el genio Porque no tengo Nada más que cruzar ahí Así que ahí Vamos a recaudarlo Y así de paso Pongo ya Crear Creo que tenía Para crear Sí Un Burot God Pongo ya Crear un Burot God Para luego Que me ande generando Un poquito de oro Así que bueno Ya vale Hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Que hayan flipado conmigo Ahí cuando salió Ese tankerion Y poco más que decirles Nos veremos en la noche Seguro con el sorteo Del espacio Para ganar la carrera Así que poco más Un saludito Y los dejo con el mando ¡Suscríbete al canal!